Pantera 2018, Accione Aventuras Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 5x5. El mundo va a descubrir exactamente que copyright ne somos. Frente a ellos, un talon, un talon figter despega, cargado de carga. Killmonger observa y luego se vuelve hacia Wakabi. Mientras sonren, el caza de garras explota en el aire sobre ellos, sorprendiendo a Killmonger, Wakabi, Okoye y los wakantanos restantes. Miran conmocionados gmolos escombros caen del cielo. Killmonger mira de cerca, tratando de distinguir algo. Ext. MT Basenga cima de la colina, da. Killmonger, Okoye y Wakabi se alinean en el borde del gran montculo, rodeados por cientos de miembros de las tribus fronterizas que miran confundidos como. Medio a varios cientos de metros de distancia. Al pie de la monta medio a. Panther emerge de los restos, con el traje ocupado en todo su esplendor. Empieza a caminar hacia la cima de la colina. Okoye sonríe. Okoye 0L vive. Sobre Panther mientras se acerca al borde del montculo y se retrae la mezcara. Chaya añada call. Killmonger que copyright pasa. Chaya nunca me ren, y como puedes ver, no estoy muerto. 102. Killmonger toda esa mierda de desafosea cap. Soy el rey ahora. Se vuelve hacia Kingsward, pone sus aviones en el aire. Lleva a cabo la misiene. Chaya, en el comunicador, Shuri, ahora. Shuri, o. S. Entendido. En T. Laboratorio de Shuri, pasillo, MT. T. de Basenga, vistiendo disfraces de manta, Nakia, Ross y Shuri doblan una esquina, evitando ser detectados por un grupo de miembros de la tribu fronteriza que corren afuera. Shuri, continuacióne, vamos. Vamos 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 vamos. Vamos, Ross. Ext. Monte Basenga, cima de la colina, da Killmonger se para con Wakabi en lo alto del montculo. Killmonger Wakabi, mata a este payaso. Okoye Wakabi, el desafono es completo. Comandante de la tribu fronteriza Kukopirai Taremos. Los soldados de la tribu fronteriza miran a Chaya y se ponen visiblemente nerviosos. Tribu fronteriza Wakabi. Tribu fronteriza hay. Hay uno Wakabi Zambili. Wakabi saca su espada y activa el Camposniku a su alrededor. Lo apunta hacia Chaya y los miembros de las tribus fronterizas se alinean en una formación de batalla y cargan hacia Chaya. 103. Un Dragon Flier despega por encima y lidera la carga cuesta abajo. Okoye se vuelve hacia Killmonger. ¿Es bien? Tu corazón es tan lleno de odio que no eres digno de ser rey. Golpea su lanza y Dora se alinea de trece de ella mientras Killmonger la mira fijamente. Killmonger saca sus espadas y activa su Pantersu y de su collar mientras los Talon Fighters despegan en el fondo. Okoye, Kong de Ayo. El rey. Algunos de los Dora bajan la colina para luchar por Chaya. Okoye pide el ataque. Una de las Dora salta sobre Killmonger Panther seguida de otra Dora. Ellos atacan. Una tercera Dora salta y patea a Killmonger Panther. Dounil y el Dragon Flier alcanza a los Border Tribesmen y comienza de disparar fagasnikas a Chaya, que crean un gran impacto en el suelo mientras corre. Los miembros de la tribu fronteriza continan corriendo hacia Chaya y caen en una formación de falange el vibran y un stick chingen. Sus mantas se activan y los escudos snicos de alta tecnóloga emergen de las mantas y se construyen unos sobre otros. Los escudos se estiran y suben, haciendo una barrera imposible de pasar para Panther. Panther Saper salta sobre el escudo snico mientras se eleva saltando apenas escapando de su borde vertical. Aterriza de trece de la uno la de los miembros de las tribus fronterizas, lanzando un enorme golpe snico que los hace volar y también Copidaitene levanta algunas de las lanzas derramadas en el aire. Panther agarra una lanza y con precisione experta la arroja al Dragon Flier. La lanza explota al impactar, enviando al Dragon Flier hacia el suelo justo sobre la cabeza de Chaya. 104. Wukabi ve esto y lidera la carga de la segunda ola de hombres de las tribus fronterizas hacia Chaya, y lo atacan blandiendo sus espadas salvajemente y usando sus escudos para arrinconarlo. Ayo y Dora chocan con la segunda ola de los miembros de las tribus fronterizas, combati Copidaitendolos con precisione. Enfrentendose a los miembros de las tribus fronterizas, Chaya asesta un duro golpe a Wukabi que lo hace retroceder por la hierba. Chaya Wukabi det Copidaitene esto. Det Copidaitene esto ahora. Wukabi corre sobre una gran roca para obtener una posicione ventajosa y saca un cuerno grande. Chaya, condeno. Wukabi toca la bocina. Empujamos los restos del Dragonfleer mientras se escucha un sonido retumbante. De repente, el rinoceronte blindado 1.1 atraviesa los escombros con una manta roja. Luego, un segundo rinoceronte. Blindado Rino 2, se estrella por el otro lado, Mese Grande y Mese Herpido que el anterior y lleva una manta blanca a la Enmara. Continúa avanzando mientras Bunde Dragonfleer, se divide en dos y M20, el rinoceronte personal de Wukabi, emerge directamente hacia la Enmara. Los miembros de las tribus fronterizas levantan sus espadas y aplauden cuando los rinocerontes pasan corriendo junto a ellos. Wukabi se sube y se dirige directamente hacia el paquete de Dora enviando, un tercio de ellos volando. En T Laboratorio de Shuri W, Akand Grupo de Diceo, Daashuri, Nakia y Rosestene ahora corriendo por la rampa, Shuri indica una mesa de arena y se quitan los disfraces. Para elevarse, revelando un nuevo estante de armadura tecnológica. Ella agarra los dispositivos de comunicación. Shuri. Nakia y yo tomaremos el control del Royal Talon con esto. Ros vale, ¿y Kukopirait hago? Shuri desliza un brazalete de cuentas de Kimoyo en la mano de Ros. 105. Shuri. Tendrése que volarlo. Ros Kukopirait. Shuri. Fuiste un gran piloto. No te preocupes, te guiar copyright a trap copyright sd copyright l. Es como andar en una overbique. Ros tienen overbiques. Shuri levanta una mesa de arena. Se apresura a volver a la primera mesa, agarra los guanteletes y se más menos ala una armadura de Dora. Shuri. Nakia, toma eso. Nakia no soy una Dora. Shuri. ¿Ntelo? Es una armadura. Shuri sube corriendo la rampa. Nakia agarra a rega más menos a dientes el uniforme de Dora Milaje y corre tras ella. Shuri. Continuaciene, buena suerte, agente Ros. Ros, nos copyright lo que estoy haciendo. Nakia contamos contigo. Xt. Monte. Basenga, cima de la colina, Daokoye salta y arroja su lanza a Kilmonger, rebota, Okoye la atrapa con calma. Ella está al ataque. Dora Milaje avanza hacia Kilmonger, pero Dora Milaje 1 ataca demasiado rápido, y Kilmonger usa su fuerza y velocidad superiores para agarrarla en medio del ataque, usándola como escudo para mantener a raya a Okoye y a la otra Dora. Dora Milaje 1 Wakanda por siempre. Kilmonger luego le corta la garganta con su espada de vibranio. Okoye, devastado, lidera otro ataque contra Kilmonger. 106. Xt. M.T. Basenga, cima de la colina, Da. Mientras Nakia y Shuri se escabullen a la cubierta y colocan el disco de cuentas Kimoyo en el RTF. En T. Laboratorio de Shuri, grupo de diseo de Wakanda, D'Arros camina de un lado a otro esperando noticias de Shuri o Nakia sobre Kukopitaytacer, cuando de repente la mesa de arena cae al suelo, revelando la cabina de un F-16. Geryot, So. Sistema de pilotaje a distancia activado. Shuri, o. S, lo hice al estilo americano para ti. Entra. Ross salta y pone en marcha el barco. Xt. Monte Basenga. Pista de aterrizaje, Da. LRTF despega torpemente, sus propulsores hacen retroceder a dos pilotos de la Guardia Real. Shuri barra Nakias. Shuri, a los cornos, vamos. No podemos permitir que esas armas vayan mese allá de Wakanda. En T. Laboratorio de Shuri, cabina, D'Arros. Muy bien, estoy en ello. Xt. Monte. Basenga cima de la colina, va, el RTF comienza en una dirección y hace un girono y despega de Sputopitaytese de los otros barcos. Cuesta abajo, Chaya corre a toda velocidad junto a Rino 2, gira alrededor de su bocina y realiza una maniobra de derribo que hace que el Rino caiga en la zanja que deje el ala del Talonfigter. Chaya sale de la trinchera mientras el rinoceronte queda atrapado por la pendiente empinada. Xt. Monte. Basenga cima de la colina, va, 107. Killmonger es rodeado por Okoye y Dosdora. Continan a Poindolo con golpes sincronizados, hasta que lo rodean con una triple trampa de lanza alrededor de su cuello. Okoye, Enesosa, bloqueo. Jalo. Aprietan su agarre alrededor de su cuello. Okoye, condenesosa, consigue el collar. Pero Killmonger cae de rodillas y expulsa la energazincopitaytica de su traje, haciendo volar a la colina abajo. Nakia despega hacia la sala Killmonger. Nakia Wakanda por siempre. Se mueve hacia ellos con rabia en sus ojos. Zero L se enfrenta a Shuri y Nakia en la batalla, Nakia se defiende con sus espadas anilladas avanzadas mientras que Shuri ataca desde un lado con su guantelete de pantera, disparando a Killmonger desde la distancia. En T Laboratorio de Shuri, cabina, da Ross vuela el RTF sobre Wakanda y ve el grupo de aviones en la distancia. Ross o Shuri, los tengo, Kukopitay Tago. Shur. Cero. S. Tisbral es genio. Ross es bien, Ross coloca sus manos sobre el mecanismo de disparo. Ross, con, a Q, no va nada. Un cursor de objetivo rojo aparece en la pantalla. Ross reacciona, luego va el cursor sobre el carguero y dispara. Ext. Espacio a cero reo Wakanda no 108. El RTF entra en modo de batalla. Las armas salen de las aberturas de toda la nave enropida sucesione. El RTF lanza un Sonic Blast que atraviesa el ala del primer carguero. Haciendo que caiga en espiral hacia las costas de atraque de abajo. En T. Laboratorio de Shuri, cabina, da Ross observa a Mo desciende el buque de carga. Ross muy bien, los tengo. Ext. Espacio a cero reo de Wakanda en los pilotos del Dragonfleer ven caer la nave de carga y dar la vuelta hacia el RTF. Tres Drafongfleers inmediatamente comienzan a disparar al RTF. Ross, con, o, mierda, mierda, mierda. Ext. Ext. Monte. Da de Basenga, Panther se enreda con la tribu fronteriza, pero de repente M20 le aplasta en la espalda y lo enba volando por el aire, hacia una gran roca. Ext. Monte. Basenga cima de la colina, de Da, Killemonger asesta dos duros golpes a Nakia, cortando su brazo y su pierna, luego la arroja colina abajo, dejándolo solo con Shuri, quien arrasa a Killemonger, ahí hasta que de repente salta hacia ella, agarrando sus guantes con su garras y los rompe. Cuesta abajo en el suelo, Pantera es repentinamente rodeada por miembros de las tribus fronterizas y fijada, a pumas menos alada, pateada y acuchillada por la multitud. Ve a Killemonger en la distancia acercándose a Shuri, y luego expulsa la energazincopidaíptica de su traje griega. Bam. Chaya Shuri primero. La pila de perros es lanzada por el aire. 109. En Killemonger y Shur. Killemonger cu copidai pasa, princesa. Shur. Nunca serése un verdadero rey. Killemonger se acerca siniestramente y lanza su lanza rota preparándose para matar cuando, Shur y Duxas Panther tacles Killemonger de Bakin, envíndolos a ambos al pozo de la mina. Shur. Con, hermano. En T. Eje de Vibranimina, da a ambos caen por la enorme caverna, Panther y Killemonger pelean en su camino hacia abajo. En T. Da de fondo de Vibranimina, Panther se estrella contra el fondo de la mina de Vibranio, herido. Panther se da la vuelta y apenas esquiva un rodillazo de Killemonger. Killemonger y Chaya intercambian golpes, Killemonger saca lo mejor de Chaya en sus reas expuestas, mientras que Chaya no llega a ninguna parte. Ambos buscan un Sperpumas menos setazo y se derriban. Chaya aterriza de espaldas y mira hacia el estabilizador Sniko. 0L llama por radio a Shuri. Chaya Shuri. Shur. 0. S. Hermano. Chaya enciende el tren en lava inferior. 0. S. medio. Shur. Pero los estabilizadores desactivarene tu traje, no tendrese proteccione. Chaya 0L tampoco. 110. Shuri vale. Xt. Monte. Basenga cima de la colina, va, Shuri activa un botene en sus perlas Kimoyo. En T. Da de fondo de Vibranimina, en la mina de Vibranio, en lava de la pelea de Panther y Killemonger, vemos una luz que se enciende en el puerto del tren. Mientras luchan, los paneles se iluminan en sucesione, y vemos un silencioso tren magleza cerrándose a ellos. Ambos luchadores se van en el tren en el último segundo cuando el tren pasa a toda velocidad, creando una barrera entre ellos demasiado grande para saltar. Chaya se pone de pie mientras su traje se retrae parcialmente en su collar dejando su piel expuesta. Killemonger, al otro lado del tren, mira confundido su traje averiado. Se vuelve y mira hacia Atrese al estabilizador. Killemonger no necesito un traje para matarte. Se miran desde el otro lado del veloz tren cegador. Killemonger, con, tu reinado ha terminado. Te sentaste a cu, seguro y protegido. Chaya quieres vernos ser como las personas que tanto odias? Dividir y conquistar la tierra como ellos? Killemonger no, aprendo de mis enemigos, vencerlos en su propio juego. Chaya te has convertido en ellos. Destruir ese el mundo, incluido Wakanda. Killemonger el mundo me aquí todo. Todo lo que siempre am copyright. Pero me asegurar copyright de que estemos a mano. Mese, 111. Killemonger, con, voy a rastrear a cualquiera que siquiera piense en ser leal a ti, y voy a poner su trasero en la tierra, justo al lado de Zuri. El odio brilla en los ojos de Chaya cuando vuelve a ponerse la mezcara y el tren se despeja. Killemonger se pone la mezcara y vuelven a saltar el uno contra el otro. Ext. Monte. Basenga, cima de la colina, Zuri se mueve al lado de Nakia y la ayuda a levantarse. Shuri Nakia. Estese bien? Nakia estoy bien. T. Shuris. Nakia vamos. Se unen a la pelea con Okoye y Ayo. En T. Laboratorio de Shuri, cabina, Darros comienza a maniobrar los controles como un piloto experto. 0L o el barco a Trapcopiraites de un K más menos N, persiguiendo al cargo ship restante, mientras dispara a los tres Dragonfleers que intentan derribarlo. Ross Shuri, per, a uno de ellos, pero dos me siguen. Ext. K. N. de Wakandan el cargo ship avanza con obstáculos, mientras que el RTF navega Dragonfleer Blast y Rockout Croppings. En T. Shuris Lab, Wakandan Design Group el edificio comienza a temblar mientras Ross, confundido. 112. Ross Kukopiraites Diablos fue eso? Geryot, So. El laboratorio es bajo ataque. Ross Kukopiraites? Donde? Geryot, O. S. Desactivar holograma. La pantalla frente a Ross baja, revelando un volador masivo disparando explosiones nicas fuera de las ventanas del laboratorio. Ross salta al ver esto. Al darse cuenta de que ahora es sentado en una trampa mortal. Shuri, 0. S. Ross. Tienes que salir de A, ahora. Ross Kukopiraites? Geryot, O. S. La integridad del vidrio está al 50%. Ross mira la ventana y se lo piensa un momento. Vuelve a agarrar las manijas del piloto. Ross vuelve a meterme. Shuri, So. Ross. Ross. La proyección de la nave vuelve a subir y Ross sigue volando. Ext. Monte. Basenga encima de la colina, va. Mientras nuestros Copyright Roes luchan, los miembros de las tribus fronterizas continúan usando sus escudos avanzados para encerrarlos en un hírculo impenetrable. Okoye mira a su alrededor, buscando una opción para escapar a Trapcopiraites del mar de Border Trivesmen. Encontramos a Wakabi en la distancia en lo alto de M20 Mirndola. Wakabi rindanse ahora. Tienes 3 segundos para deponer tus armas. 113. Okoye mira hacia 13 decidido. Wakabi, continuación, 1, 2. Medio. El sonido de un ataque se escucha de 13 de Wakabi. Aparentemente, los cantos en voz alta provienen de todas las direcciones, ya que todo el perimetro de la tribu fronteriza muestra signos de haber sido violado. Shuri, Okoye, Nakia y Ayu miran a su alrededor confundidos, ya que uno de los miembros del escudo interior que sostiene a los miembros de la tribu fronteriza es repentinamente levantado por el cuello, y su escudo desaparece como resultado. Nos inclinamos hacia arriba para revelar a Mbaku Sostenikopiraitendolo con una mano y los guerreros y décimo Havari de 13 de Kopiraitele. Mbaku sea testigo del poder de los Havari de primera mano. Mbaku arroja al miembro de la tribu fronteriza al escudo snico y damos la vuelta al cuerno para ver a los guerreros Havari atravesando el perimetro de la tribu fronteriza con sus armas de malera. Mbaku, al ver las roturas en el escudo interior, pide a sus tropas que avancen. Mbaku, continúa Ciene, Avia. Salta de la roca seguido de sus tropas. Okoye ve esto y llama a sus tropas a avanzar. Okoye Fambili. Okoye conduce a las mujeres a Trapkopiraitese de los huecos del escudo. Mbaku se abre paso, balanceando su kunkerrie para cambiar el rumbo de la batalla. Mbaku Avia. En T. Da de fondo de Vibran y Mina, Killemonger y Panther continúan peleando. Killemonger da un cabezazo mortal y un tren que se aproxima los empuja a ambos a lados opuestos de la ARA. Mientras el tren pasa, Killemonger recoge el cuchillo que cae en las minas junto con ellos, 114. Ext. Espacio Acero Reo Akandano, da el RTF lucha contra los Dragonfleers, usa los blasters snicos para derribar a dos de ellos, pero recibe una más menos o significativo. Ross tiene una clara almea de visión y hacia el último Talonfighter. Gryoth, O. S. La integridad del vidrio es del 15%. Los dos Dragonfleers restantes disparan taladros de Vibran y en el RTF cojeando, ralentizándolo y permitiendo que el Talonfighter se aleje. Los taladros envan un pulso electrónico al RTF. Gryoth, So. Continua Ciene, fallo de armas cuticas. Ross Shurie el último carguero es casi en la frontera, pero me tienen atrapado con una especie de cables. Shurie, O. S. Haz una X con tus brazos. Confundido, Ross cruza los pumas menosos frente a Copyright Tele. Gryoth, O. S. Sobrecarga Snika iniciada. Shurie, O. S. Ahora rampelo. Ross abre los brazos. Ext. Espacio a cero reo a Cándano, talas luces RTF se cargan al Mshimo y emiten una poderosa explosión de Energas Snika, diezmando los cables junto con las Lipkopirait Lulas a las que estén conectadas. Las luces RTF se apagan, y la enorme nave comienza a caer del cielo, cayendo de punta a punta hacia el suelo. Gio, O. S. Reinicio del sistema en 5, 4, 3, 2, el RTF cae cada vez mese cerca del suelo. Una gota de sudor cae de la siente Ross. 115. Gryoth, So, L. Sistema reiniciado. Ext. Regione fronteriza de Wakanda, talas luces del RTF vuelven a encenderse y los emisores Snikos en la parte inferior de la nave vuelven a funcionar a plena capacidad, lo que hace que el RTF se detenga en un Santian Kopirait N, flotando a 12 pies del suelo. La pura fuerza de la emisión Snika agrieta el suelo dejando una firma cíntica. En T. Laboratorio de Shurie, cabina, da Ross lo golpea, dirige Kopirait N2 directamente hacia el último buque de carga. Ext. Espacio a cero reo a Cándano, da el buque de carga cruza la última monta más menos a de la frontera de Wakanda ni activa la tecnóloga de camuflaje. El RTF dispara en el aire en un gulo de 45 grados y bam, explota cuando choca con cargo ship, desactivando su modo de camuflaje, causando que las piezas del RTF y cargo ship caigan sobre la frontera de Wakanda. En T. Laboratorio de Shurie, cabina, da la cabina de Ross se desintegra y se convierte en un montene de arena. Ross cae en Kopirait L. Rosas. Lo hicimos. Shur. Estupendo. Ahora salde. Ross se levanta y se dirige hacia la rampa del laboratorio, mientras el vidrio explota. Ext. MT basenga encima de la colina, da. Mbaku, rodeado por miembros de las tribus fronterizas, es retenido mientras Wakabi encima de M20 viene cargando directamente hacia Kopirait L, sin darle a Andeir, pero en el último segundo, Okoye se para frente a Mbaku, mirando a M20 que galopa. Hacia ella, y se detiene en el último segundo, su cuerno a esta centímetros del rostro de Okoye, M20 le lame la cara con amor. 116. Wakabi desmonta y se acerca lentamente a Okoye. Okoye le apunta con su lanza. Okoye suelta tu ar. Wakabi me matarás, mi amor. Okoye para Wakanda. Ella saca su arma, sin duda. Wakabi ve el fuego en los ojos de Okoye. Mira a su alrededor, al campo de batalla donde los restantes miembros de la tribu fronteriza se estén rindiendo ante los Jabar y Idora. Wakabi mira a Okoye durante un largo rato, luego arroja su espada al suelo y se arrodilla frente a ella. En teta de fondo de Vibranimina, Killemonger acuchilla a Chaya con la lanza, empujando a Chaya hacia el borde del hará. A medida que el tren se acerca a toda velocidad hacia ellos, ambos trajes se retraen y Chaya detiene a Killemonger mientras Killemonger empuja la hoja de la lanza hacia su rostro. Killemonger esto es todo para ti, primo. Chaya se vuelve hacia el tren y ve que está a punto de terminar. Deja que Killemonger se balancee hacia Copyright L y lo esquiva, retrocediendo a NMS cerca del borde de la pista, y Killemonger se balancea de nuevo. Pero esta vez Chaya golpea el brazo de Killemonger, haciendo que la espada se pierda y la envíe por los aires. Luego, Chaya hace un roll y en Armbarta quedó un y como Brocken Spear salta por el aire. Seguimos con la lanza cuando el campo de estabilización Snika se apaga, y el tren pasa a los dos luchadores. Cuando el Spokens Spear cae, Chaya lo atrapa con su mano derecha y lo golpea contra el pecho de Killemonger, justo cuando ambos trajes se forman a su alrededor. Killemonger se quita el casco, luego mira hacia abajo a la hoja que está enterrada en su pecho. Chaya, al darse cuenta de que esto es todo, también Copyright N se quita la mezcara. 117. Killemonger, con, menudo movimiento. Killemonger lucha por respirar. Killemonger, continuacióne, mi pal dijo que Wakanda era la cosa mese hermosa que había visto en su vida. Me prometí que me lo iba a mostrar alguien edad. ¿Puedes creerlo? Ni más menos odeó a clan corriendo creyendo en cuentos de hadas. Killemonger se estremece por el dolor. Chaya se pone de pie y levanta a Killemonger, arrastrándolo para que se ponga de pie. En T. Ascensor de Vibranium mina, da Chaya apoya a Killemonger mientras ambos hombres viajan en un elevador de Vibranium hacia la boca de la mina. Xt. Monte. Puesta de sol vasenga, Chaya se para en la cima del gran montcúl o al lado de Killemonger que está arrodillado. Ver el sol deslizarse de trece del horizonte. Killemonger es hermoso. Chaya piensa durante un largo rato. Chaya tal vez a N. podamos curarte. Killemonger piensa en esto. ¿Asesino por Kukopirait? Entonces, ¿puedes encerrarme? No. Solo en Kukopirait rígame en el Kukopiraitano, con mis ancestros que saltaron de los barcos. Porque saben que la muerte era mejor que la esclavitud. Killemonger saca el cuchillo de su pecho, mandose instantaneamente. Chaya mira el cuerpo ahora sin vida de su primo y se emociona. En T. Consejo tribal, da con todas sus galas reales, Chaya entra con confianza. 118. Shuri, Ramonda, Dora, incluido Sukoye, Ayo y todos los ancianos, incluso Mbaku, estén presentes. Xt. Ciudad de Paso, Ciudad de Oro, Mahana, Chaya y Nakia estén juntos. Chaya gracias. Me salvaste. Salvaste a mi familia. Nuestra nacióne. Nakia no hay nada que agradecerme. Es nuestro deber. Era mi deber luchar por lo que amo. Yo deberá, Chaya la besa. Chaya no puedes culparme, casi muero. Nakia lo mira profundamente y le devuelve el beso. Chaya, con, Kukopirait date. Creo que conozco una forma en la que todaba puedes cumplir con tu llamado. Por favor Kukopirait date. Nakia mira a Chaya con ojos curiosos. Ella lo besa. Xt. Complejo de apartamentos Leitmerit, Hoa Klan, Aide, Chaya y Shuri, vestidos con ropa sutil, miran el edificio de apartamentos ahora abandonado. En la distancia, un grupo de 6 niños, en su mayor a negros, algunos latinos, juegan 3 en un aro de baloncesto resistente. Shuri cuando dijiste que me llevarás a California por primera vez, pens Kukopirait que te referás a Koacheya o Disneylandia. Por Kukopirait Aku. Chaya Aku, es donde nuestro padre mata nuestro Toh. Shuri mira a Chaya, sorprendida por su franqueza. Se vuelve y mira fijamente el edificio. Vemos su pop de una gran sealizaciene que ensina que el edificio pronto ser demolido. 119. Shuri lo estén derribando. Bien. Chaya no lo van a derribar. Compre Kukopirait este edificio. Shuri se vuelve hacia Kukopirait L confundido. Chaya, con, y ese edificio, y ese de allí, este será el primer centro de alcance internacional de Wakanda. Shuri sonre ante la sorpresa. Chaya, con, Naki a supervisar el alcance social, y usted encabezar el intercambio de ciencia e informaciene. Shuri se vuelve hacia Chaya en estado de shock por lo que esto significa. Shuri estese bromeando. Chaya presiona un botene en su perla Kimoyo, y el RTF sale de su encubrimiento, revelando que estaba estacionado de 13 de los ni más menosos que jugaban baloncesto. Un niño negro joven se da la vuelta para ver el barco mientras los otros ni más menosos colectivamente pierden la cabeza. Oacland Neo 1 Kukopirait? Hombre, Kukopirait diablos es eso? Oacland Kid 2 es como una nave espacial Bugatti. Oacland Kid 3 vaya, sale de la nada. Todos ustedes vieron eso? Nio negro joven Kukopirait. Empiezan a correr hacia el barco y lo tocan. Inseguro al principio. Oacland Kid 1, os, podemos llevar esto de regreso a la casa. 120. Nio de Oacland 2, o. S, podramos llegar a la escuela en esto. Nio de Oacland 3, o. S. Oye, mira, podemos desmontarlo y podemos venderlo. Nio de Oacland 2, o. S. N. Oacland Kid 3 todo el mundo recibe como un millen por pieza. Ella comienza a caminar hacia los ni más menosos, pasando junto al John Black Kid. Sure. 0. S. U, yo no hará eso si fuera ustedes, Nio 1 de Oacland, os. ¿De dónde vienes? Sure. 0. S. De Oaclanda. Nio de Oacland 1, o. S. Kukopirait es un Wakanda. El John Black Kid se acerca a Chaya. John Black Kid oye, yo. ¿Esto es tuyo? Negro joven, continuacióne, Kukopirait n. Kukopirait n es usted. Chaya piensa en esto y sonríe. Corte al culo. Etiqueta Black Panther 1 Int. Edificio de Asambleas de las Naciones Unidas, da de la Rotonda, Chaya camina, flanqueado por Nakia, Okoye y Ayo. 121. Ent. Edificio de Asambleas de las Naciones Unidas, da varios asambleistas se mueven por la sala preparándose para una reuniene. De repente, un silencio cae sobre el salene cuando los wakandianos entran y caminan hacia el pozo central. Chaya mi nombre es Rey Chaya, hijo del Rey Chaka. Soy el gobernante soberano de la nación y de Wakanda y por primera vez en nuestra historia compartiremos nuestros conocimientos y recursos con el mundo exterior. Wakanda ya no mirar desde las sombras. No podemos, no debemos. Trabajaremos para ser un ejemplo de como nosotros, como hermanos y hermanas en esta tierra, debemos tratarnos unos a otros. Ahora mese que nunca, las ilusiones de división y amenazan nuestra propia existencia. Todos sabemos la verdad. Mese nos une que lo que nos separa. En tiempos de crisis, los sabios construyen puentes, mientras que los necios construyen barreras. Debemos encontrar la manera de cuidarnos unos a otros, como si Fukupirait ramos una sola tribu. La audiencia de World Leaders mira a su alrededor, desconcertada, preguntándose Fukupirait podrá ofrecer Wakanda. Un French Ambassador no puede evitar inclinarse hacia su micrófono. French Ambassador con todo respeto, Rey Chaya, Fukupirait puede ofrecer un anaciene de granjeros al resto del mundo. Hay algunas risas en la galera. Nakia, Okoye y Ayo comparten una mirada. Chaya sonríe. Etiqueta 2 Int. Choza de medicina de Wakandan, da abierto en tres niños necropolitanos con caras pintadas que se ciernen directamente sobre algo, mirando con curiosidad. 122. Lagmara se mueve, sobresaltando a los ni más menosos que huyen rápidamente de la choza. Ext. Choza de medicina de Wakandan, continúo los ni más menosos salen corriendo de la choza y se acercan a Shuri. Shuri estése jugando con ese hombre otra vez. Ni a Wakandan o no. No el Shuri te estése burlando de copyright ele otra vez. Buki sale de la cava más menos a a la vista de un hermoso lago de Wakandan. Cero L lo toma todo con una respiración profunda. Afuera de la choza estén Wakandan Shaman, hombre y mujer, y Shuri, abrazando a los tres niños riendo tontamente tu odoramilaje observan a Shuri. Desde una distancia cercana. Los niños de Wakandan en Lope y Kuka. Lobo blanco, Buki se sienta al lado de Shuri y disfruta de su vista del lago. Shuri buenos das, sargento. Barnes. Buki Buki. Shuri. Shuri mo te sientes? Buki bueno. Gracias. Shuri sonre. Shuri ven. Mucho mese para que aprendas. Sigue a Shuri hacia las otras kava más menos as. Fin. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.